Música Piense que lindo, piense que bien Como si me hubiera nadie que lo se ve Siempre en la calle, acosando a las muchachas Mamacita, mamacita, ven pa'ca Como usted, no lo ve muchacha Apeñar a todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, o sea que tan cansada De escuchar el mismo, de un punto de ayer Hombre irrespetuoso, pena me da Obviamente usted no sabe que es lo que nos gusta Me daré este consejo, más de un caballero Las mujeres, es a que respetar Vamos, nena, mándale muchacha A callar a todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, te gusta encarnada Escuchar el mismo, de un punto de ayer Vamos, nena, o sea que tan cansada Escuchar el mismo, de un punto de ayer Vamos, nena, o sea que tan cansada A callar a todos los que no nos hablan bien Vamos, nena, o sea que tan cansada Escuchar el mismo, de un punto de ayer ¡Suscríbete al canal!